¿Qué es el puerto de la Ría? El puerto de la Ría es un puerto de un factor de producción, pero poniendo en primer lugar al conservacionismo, a la sustentabilidad, a la sostenibilidad y a un puerto que esté en equilibrio con su medio ambiente. La verdad que también quiero agradecer muy especialmente a la Estación de Rescate de Indio Fidalgo, a Pablo Petracci, a todos los voluntarios y voluntarias ambientales. Finalmente hoy se puede concretar la tan ansiada, esperada campaña de la primera, campaña de limpieza de este lugar. Bueno, en un contexto de pandemia, lo cual fue un desafío importante para mantener todas las condiciones de distanciamiento social y al mismo tiempo poder ejecutarlo. Es un desafío grande también por la escala y la cantidad de residuos que tenemos que remover hoy de la playa. También la geografía del lugar hace que también sea, que requiera de cierta logística para no impactar en los ecosistemas costeros, en las marismas, en la vegetación, en las aves que están edificando. Hubo muy buena convocatoria, estamos sorprendidos porque superó las expectativas, siendo un fin de semana largo y un sábado, con dos turnos, un turno a la mañana, que la verdad que superamos más de 80 personas y un turno de la tarde que ya tiene más de 50 inscriptos. Así que bueno, hay muchísimo entusiasmo, a la gente le gusta participar de este tipo de acciones, de acciones directas, de colaborar con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, con el apoyo del puerto, que se sumó a este desafío también, para darle forma y concretarlo, materializarlo y acá estamos.